Música Bueno, estoy acá en el aeropuerto Yermitievo en Rusia Y se preguntarán dónde voy esta vez Bueno, esta vez me vuelvo a Madrid Así que les voy a mostrar un poquito lo que es este pequeño corto viaje Desde Rusia, Moscú, a Madrid, España Así que acompáñame y te muestro lo que es esta viaje ¡Vamos! Música Bueno, de acá a Madrid Bueno, primero a Ámsterdam Una escala, una pequeña escala de una hora y media Y después de Ámsterdam a Madrid Otras dos horitas y media más de viaje Espero que el vuelo sea tranquilo Así que les contaré ahora un poco más Con detalles Vamos a ver Música Música ¡Suscríbete! Bueno, estoy en el aeropuerto de Ámsterdam, son las 8 de la mañana aproximadamente y me queda una horita más para esperar para volver a Madrid. La verdad que es un poquito chocante de ahora escuchar hablar a todo el mundo inglés y no escuchar a nadie hablar en ruso. Es un poquito chocante después de un mes y medio. Pero bueno, vamos a esperar un poquito y después de acá nos vamos a Madrid. Vamos a comenzar a hacer el abordo, así que allá vamos y próximo destino, Madrid. ¡Sigamos! ¡Suscríbete! 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 Vamos a buscar la maleta Y acá se termina La aventura por Rusia Como dije antes Ahora más adelante seguirán nuevas aventuras Pero desde España Vamos a ver otras cosas Y vamos a ver También otras ciudades Otras ciudades chicas y grandes a la misma vez Espero que les guste Así que nada, desde acá Hasta la próxima Espero serás de España ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.